A San José María le gustaba mucho una anécdota que le contaron una vez de la madre de un piloto de avión que esta madre le decía a su hijo que le recomendaba que para volar ir más seguro debía volar bajo y lento y despacito porque ella pensaba que eso era la forma más segura de volar para que no tuviera accidentes, para que no tuviera problemas. Su hijo, claro, le decía que esto no es posible porque justamente es lo más peligroso, el volar bajo y volar lento. Hay que volar alto y muy rápido para que el avión no se caiga. Y en la vida cristiana y en la vida de cada uno de nosotros pasa un poquito lo mismo. Cuando tenemos metas bajas e intentamos volar muy pegados a tierra, pues es más peligroso y es más difícil, más complicado, más ardua la vida cristiana. Dios nos llama que volemos alto y volemos rápido. Y el ejemplo muchas veces de buenos cristianos y a mí también el ejemplo de sacerdotes en mi juventud, pues me ha llevado a pensar en esto, a que en mi vida pues tengo que intentar volar alto. Y aunque a veces la vida de un médico, por ejemplo, pueda suponer sacrificio, pero tiene la contrapartida de ese servicio a los demás, de ese ayudar a otros a salir adelante. Y también la vida de un sacerdote pues es parecida a la de un médico, ¿no? Una vocación en la que intentas echar una mano, intentas ser un buen canal de la gracia de Dios para que otros se acerquen a los sacramentos, se acerquen a la Eucaristía, se acerquen a la confesión sacramental. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!